Bueno, bien, y atención porque ya está todo listo para el debut de Colpe y hacia allí vamos. Nos vamos a la cancha de River, allí está trabajando nuestra compañera Carla Ricciotti para ver cómo se viene preparando este show que tendrá otros nueve más allí en la cancha de River. En Núñez. ¿Cómo va, Carla? ¿Qué tal, Elio? Aquí estamos. Minutitos nada más faltan, menos de diez minutos para que abran las puertas y que la gente empiece a poder hacer el ingreso a este estadio por los diferentes accesos. Porque nosotros ahora nos movimos, a diferencia de donde estábamos anteriormente, estamos sobre la avenida Figueroa Alcorta, donde ayer habían montado algunas carpas para empezar a hacer la fila para los diferentes días de los recitales. Bueno, acá hay diferentes accesos, Platea Alta San Martín, también hay otro acceso, otra fila, ya pegada sobre la libustrina que está en la vereda. Bueno, diferentes organizaciones que han dispuesto justamente aquí para que la gente empiece a hacer las filas y ya, repito, en minutitos nada más, a las cinco de la tarde está previsto que empiecen a abrir las puertas para que la gente comience a acceder. Hay que decir que hay que venir con tiempo, con paciencia, sobre todo con paciencia, porque hay muchos controles, se han puesto, se han dispuesto diferentes anillos con gente de prevención, con gente de seguridad, le piden a uno que va transitando por acá, por ejemplo, yo quiero ir 20 metros para allá, me piden que tenga determinada pulserita, de determinado color, está complicado para moverse ahora por acá, inclusive para nosotros, Elio, te digo, había personas que, por ejemplo, bueno, hace muchas horas que están haciendo fila. Impresionante la fila, ¿eh? Y dicen que voy a comprarme un agua a la otra esquina, que hay una estación de servicio, bueno, no la dejan pasar. Así esta gente que vive acá a la vuelta y dicen, ¿cómo paso? ¿Cómo hago para llegar a mi casa? Porque no solamente está cerrado el tránsito por Avenida Figueroa Alcorta, sino todas las que la cortan. Y, por ejemplo, acá a ver si podemos mostrar, están las calles tapeadas. Esta es la calle Juan Pablo Sáenz Valiente, que ves que las ponen con estas vallas y con madera, entonces no se puede acceder. Sí hay personal de la policía de la ciudad que, de vez en cuando, depende a quién sea, le permite acceder o no, abren estas puertas, estos portones que han montado y dejan y permiten el ingreso o la salida de vehículos de este sector. Ahora, si bien, Carla, si bien los vecinos de la zona ya están más que acostumbrados, ¿no? Que viven así cerca de la cancha de River, bueno, hay que armarse de paciencia porque son 10 shows en este caso. Sí, 10 shows. Hoy, mañana, el viernes, el sábado, eso para empezar esta semana. La semana que viene es algo similar, martes, miércoles, y si mal no recuerdo, también eran viernes y sábado, y después la próxima semana hay dos o tres fechas más y nada más. Pero todos los alrededores están cortados, complicadísimos para entrar, para moverse acá en el barrio de Núñez. Repito, hay que venir con tiempo. Y les cuento algo. Hace algunos minutos, te diría hace una hora aproximadamente, quizá un poquito más, vinieron unas motos de la policía tocando bocina, bueno, tocando las sirenas, los policías parados sobre las motos, haciendo señas que todos se corrieran, ingresaron muy rápido detrás las camionetas de la banda. Ya está Colpe y adentro del estadio. Hace un ratito también escuchábamos algo de música, así que están probando sonido. Ya están ellos adentro del estadio y por eso también ingresaron con esta consigna policial. Sabemos que estaban en un hotel de la zona de Retiro, de la zona de Puerto Madero, en realidad. Por lo menos el cantante y el manager. Estaba el cantante con Chris Martin, estaba con su familia ahí en ese hotel, de Puerto Madero, y hacia acá se movilizaron en diferentes camionetas. Y la banda, el resto de la banda, estaba en otro hotel, en la zona de 9 de Julio. Cuando uno dobla, ¿vieron ese hotel grande, las cuatro estaciones? Sí, sí, perfecto. Que está cuando uno dobla por Libertador para subir para el 9 de Julio. Bueno, ahí estaba el resto de la banda. También llegaron en diferentes camionetas y con consigna policial. Bien, bueno, vamos a estar bien atentos. Evidentemente, la gente también está esperando para ver a los teloneros. Hace un ratito aprendimos muchísimo de música, de los teloneros que van a estar hoy. Y el resto de los días que nosotros no los conocíamos, pero parece que son famosísimos, Carla. Famosísimos. Así que... Soy Gotuso a las 19.15 y Her a las 20. Exacto. Y después va a estar Jin de BTS acompañando Coldplay. Exacto. Jin de BTS era el 29, ¿no? Eso ya el día 28, sí, sí, sí. Ah, el 28, el 28. El coreano. El coreano. Todavía aprendimos mucho del coreano que se va al servicio militar. De acá no vamos escuchando eso. Claro. Bueno, Carlita, nos quedamos ahí con tu imagen, pero nos vamos al encuentro de Ernesto Arriaga, porque hablábamos de las complicaciones en la zona, que son muchas, por supuesto. Ya está ahora, Ernesto. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están, chicos? Un gusto a vos y a Paulino. Bueno, yo te digo lo que decía recién, Carlita. Es real. Es un descontento los barrios de River. Pero todo el norte, vos sabés, cuando hay un partido de fútbol que no es domingo o sábado, hay mucho descontento de toda la gente del barrio River, del barrio Nuñez, del barrio Belgrano, y todos los que viven en Vicente López, Martín San Isidro. ¿El por qué? Porque está directamente Figuero al corta cortada y se deriva hasta la avenida del Libertador por Morroes. Hay un demor de 30 minutos, de 40 minutos, y toda la gente que vive en Vicente López, Olivo, San Isidro, Martínez, que va por el bajo, es tremendo. Hay un demor de 40 minutos. Lo que pasa es que cuando River juega en la cancha arriba al fútbol, es un domingo o es un sábado, o es, por ejemplo, un día jueves a las 21.30. Pero estos van a ser 10 días de corte. Claro, tenés razón. Y la gente que trabaja en el... Es claro. Cuando la gente que trabaja en los brisques quiere llegar a la Lucila, que no usa la Panamericana, tarda una hora y media, dos horas. Yo te digo que la cancha River, yo que recorro el mundo del tránsito, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, los grandes recitales se hacen, por ejemplo, en el Estadio Único de La Plata. Pero no se hace en River. Hay mucha bronca con la gente que vive en Belgrano, Núñez. Ya lo que es entrar a Núñez, todos los vecinos no pueden hacer, es tremendo. Claro, imposible. Está bien lo que estás marcando, está bien. Y no es nada más que Núñez, Leonora. Y toda la gente que vive en la zona norte, Libertador ahora está imposible. Tarda de la cancha de polvo de Palermo hasta Olivos, una hora y quince tardó recién. Alguien que me mandó un turno y me dice, ¿verdad? Hace algo. Y la gente que vive en toda la zona norte, que no utiliza la Panamericana, es terrible. Y te digo más, Ernesto, aquellos que sí utilizamos la Panamericana, como es mi caso, tenés que irte, no sé, quizá tenés que salir por Córdoba, tenés que... Otras salidas que... No, olvídate. Son tremendas también. Porque vos pensaste eso, vos pensaste, y 40.000 personas lo pensaron. Hoy, por ejemplo, la autopista del 5 de mayo, tiene que hacer todo el tránsito, porque hay gente que utiliza la 25 de mayo, después utiliza la Perito Moreno y va por el Camino de Buen Aire, San Isidro, San Fernando, Tigre. Pero hace 28 kilómetros más. Así que la 25 de mayo, para los meses, está parada. Yo te digo que vas a ver que con el tiempo no se van a hacer más estos espectáculos así terribles días de semana laborables. Si River está en el fútbol, sábado, domingo, o un día a las 21 a 30 horas. Pero ahí se cortó a las 14 horas el tránsito. Claro, clarísimo, clarísimo. Como siempre, Ernesto, un placer escucharte. Te mando un beso grande. Saludos a mi amigo Paulino. Un abrazo, querido Ernesto. Un abrazo, chicos. Un beso, chao, chao. Cuídate mucho. Bueno, estaba viendo...